Bueno, vamos a ver, esto está tremendo, ¿crees? Porque Albiac está empeñado en unas cosas tremendas. De entrada te voy a dar un paseo por la calle Javier Ferrero. Muy bien, me alegra. Vamos a ir a la calle Javier Ferrero, a Caledonian, porque allí siguen, bueno, pues promocionando esa manzana estupenda, maravillosa. Fíjate hoy que se puede pasear por Madrid 20 grados. Es muy parecida esa calle, podría ser parecida. Albiac puede pasearse un abrigo por la calle Ferrero. Una maravillosa mañana. La calle Javier Ferrero... Cuando me he levantado, he abierto la ventana. Perfecto, hoy hace un día perfecto. Pues la calle Javier Ferrero podría ser una calle de París, perfectamente. Sí, 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 sí. Ahí hay algunas cafeterías y algunas boutiques del pan preciosísimas y estupendas. Así que, bueno, vamos a recomendar estas viviendas que, por supuesto, están en una zona privilegiada de Madrid. Son eficientes, confortables. El ahorro energético se lleva al máximo con la aerotermia y con la geotermia. Y, aparte, es una casa que te la diseñan a tu gusto y a tu necesidad. En caledonian.es tienen todos los detalles de la promoción, Federico. Bueno, como es imposible impedir que Albiac hable de Francia, y además sería probablemente indeseable, y que Carmelo hable de lugares generalmente distantes, pero no tanto como... Y luego los dos que hablen de educación, porque a partir de las... Exactamente, y luego vamos a hablar de educación, porque en Francia... Preferiblemente de enseñanza. Exactamente, exactamente. Enseñanza, no educación. Porque educación son costumbres. La enseñanza. Antiguamente se llamaba... Instrucción pública. Instrucción pública, que está muy bien. Y luego maestros nacionales. Maestro, maestro es el que enseña a un discípulo. Para lo cual tiene que haber discípulo, maestro y materia que transmitir. Federico, ni maestro ni nacional. Pues lo cual de las dos cosas está peor. Se da usted cuenta que en la mayor parte de las disciplinas, el maestro sigue siendo superior al profesor. En una orquesta, el maestro es el director, y el profesor es los músicos. En los toros, el maestro. Pues a partir de las... Menos en el ámbito de la enseñanza, que de pronto decidieron que maestro era una denominación indígena. Mi madre, que era maestra, y mi abuelo, que era maestro, decía, esto de profesor de EGB para mí... Que es hacernos de menos, ¿eh? Pues claro. Efectivamente. Efectivamente. Pues a partir de las 9 y 20 viene Alicia de Libes, Federico... Oye, ¿por qué no hay una huelga de profesores contra la liquidación de la enseñanza pública? Porque en la privada, a lo mejor, hay alguna manera de esquivarlo. En Murcia, vi el otro día que han hecho un plan para sobrevivir a este desastre. Pero que en la enseñanza pública, los profesores no se pongan, no hay en huelga, en pie de guerra, contra un gobierno que liquida su razón de ser, yo es que no me cabe en la cabeza. Mira, don Federico, acabo de ver justamente un manifiesto que están preparando un grupo de profesores, entre ellos un colaborador nuestro, José Sánchez Tortosa, que es uno de los que han producido el manifiesto. Precisamente llamando al profesorado a que diga que sobre esto algo, es que no dice nada, pero ni en la enseñanza primaria, ni en la secundaria, ni en la universidad. La universidad empieza a moverse, pero ¿y los maestros? A partir de las 9 y 20, si queréis, con Alicia de Libes podéis debatir sobre esta cuestión y además hemos hablado precisamente con Sánchez Tortosa, al cual le hemos sacado alguna declaración. Él habla de un delito de lesa infancia, lo que se está cometiendo. Bien. Federico, no sé si quieres repasar algunos de los detalles de la entrevista que ha dado Feijo en el OK Diario. Hay un asunto muy interesante sobre la reforma electoral, me parece interesante en el sentido de la explicación que él ha dado y sobre todo que se lo pone como objetivo prioritario. Él habla de la posibilidad de empezar a hacer una reforma por la base, es decir, por los ayuntamientos. Él dice que a partir de un 35, de un 40% del electorado, en el momento en el que den un apoyo a una lista, debería de ser la lista más votada. ¿Por qué no empieza en las generales que machaca a los separatistas? Bueno, él entiende que partiendo del ayuntamiento se puede escalar a las comunidades autónomas y a partir de ahí al Congreso de los Diputados. Hoy escribo en contra de eso por una razón. Nosotros somos una monarquía parlamentaria. Somos los parlamentos donde están todos los votantes, los mayoritarios y los minoritarios, eligen y tienen la obligación de pactar una mayoría que normalmente tiene más votos que la mayoría más votada. De hecho, por eso se crea esa mayoría, para que sea la mayoría absoluta, porque no la hay. Bueno, hoy incluso uno me comentaba, usted no se ha leído de la Constitución, me la ha leído perfectamente. Esto es una monarquía parlamentaria, no presidencialista, ni monarquía ni república presidencialista. Aquí la ley electoral lo que hace es que los ayuntamientos, las comunidades autónomas y las cortes elijan a sus gobiernos y los elijan por mayoría de todos los que son votantes. ¿Qué pasa? Que el voto de la minoría ya no vale. Solo vale el de dos partidos. Es que no es viable, además. No es viable porque ¿qué criterio vas a aplicar para decir que la lista más votada gobierne? Si automáticamente se queda en minoría respecto del conjunto de las demás. Solo hay un sistema de aplicar eso y justamente es un sistema, que ya lo hablaremos luego en Francia, está en estos momentos entrando en crisis en algunos aspectos, que es el sistema de la doble vuelta. Si tú haces una doble vuelta, sí, naturalmente en la segunda vuelta eliminas al que sobre ella está. Déjame decir una cosa que el otro día, perdona que Rosa Díez lo dijo porque lo planteó, que en las generales hubiera una prima de 100 escaños, el equivalente a 100 escaños, a partir del 5% a las listas más votadas. Eso tenía una lógica. Sí, sí, y esa es la propuesta que también él hace. Bien, pero eso está dentro de la ley y eso no acaba con el parlamento. Es una reforma de la ley electoral, no del sistema. El problema en España es que yo creo que hay una confusión tremenda y una confusión que además se da más en esto que podríamos llamar más o menos la derecha. El problema de España no es la ley electoral. La ley electoral española es tan buena o mala como cualquier otra de cualquier país europeo. Y si le haces ñapas, las ñapas, habrá unas elecciones en las que te vendrán bien y estarás muy contento de fíjate cómo van a nosotros. Y habrá otras en las que te vendrán mal y no estarás nada contento porque Sánchez, por poner el ejemplo, tiene una prima de no sé cuántos escaños. Entonces, lo que hay que hacer es darle menos vueltas, entender el sistema electoral, que yo creo que no lo entiende la mitad de los políticos. Y estoy siendo bastante generoso y dejarse de chorradas porque, insisto, no es un problema de ley electoral. Cuando la gente te dice, es que los nacionalistas están sobre representados. Los nacionalistas, la cruda realidad, por mucho que nos duele decirlo, es que no están sobre representados porque tienen aproximadamente el 10% del voto y aproximadamente el 10% del... Es el PP y el PSOE que los sobe que representan. Que los cogen siempre como socios. Efectivamente. El problema no es los diputados que tengan, sino el caso que les hagas. Si al final los pones a ellos en primera línea y son siempre los que marcan la política, pues van a seguir marcando la política. Y lo hacen. Me dice Rosa Díez, y es verdad, ni siquiera la lista más votada tiene siempre más diputados. Entonces, ¿usted quiere oponer el voto al escaño? ¿Pero de qué? Además, ¿a qué viene esta idea? Vamos a escuchar si os parece... Ah, ya sé, ¿a qué viene? A que él no quiere depender de Vox. O sea, todo el problema del PP es que quiere conquistar una mayoría sin Vox. A una costa de no conquistar una mayoría. ...de algo tan esencial como un sistema electoral para unas elecciones que son las próximas. Vamos a escuchar si os parece la explicación, cómo lo explica. A ver, a ver. Mire, yo sé partidario en primer lugar de cambiar la legislación en los ayuntamientos. Es muy importante que el alcalde de un municipio sea el que encabece la lista más votada. Todos los 8.000 ayuntamientos españoles en la noche electoral, todo el mundo se iría a descansar sabiendo quién es su alcalde. Esto cambiaría desde el principio, desde abajo, todo lo que ocurre en el estadio intermedio, comunidades autónomas y el superior gobierno central. Entonces, habría partidos políticos que no tenían representación local, pero la mano está atendida desde el primer instante. A ver, usted, sentémonos a dialogar y busquemos un horizonte para nuestro país. No podemos volver al Congreso de los Diputados que tenemos actualmente. No podemos surgir partidos provinciales. Uniprovinciales. Uniprovinciales. No podemos partidos comarcales, partidos regionalistas. ¿Por qué no? ¿Por qué no? A ver, con esta idea... Pero bueno, vamos a ver, ¿esto qué es? ¿Y el sufragio universal? ¿Y la libertad de partidos? ¿La libertad de conciencia? ¿La libertad de voto? ¿Cómo que no podemos? ¿Quiénes no pueden? Hombre, si en todo caso lo deciden los ciudadanos. Si un partido... Pero claro, si un partido ni provincial no le gusta, no le votan. El 99%, no, el 99 no, pero el 90% de los ayuntamientos españoles están gobernados por la lista más votada. Que luego a lo mejor necesita el apoyo de otro o no. Y es la lista más votada. En Madrid a día de hoy la alcaldesa sería Manuela Carmena. Para que tengamos claro de qué estamos hablando todos. Él le pregunta a Inda, dice, bueno, ustedes han tenido mayoría absoluta y no abordaron esta cuestión. Dice, sí, sí que hubo un debate. Además hubo un debate interno en el partido. Dice, yo no lo voy a negar. Yo era partidario de que fuese así. Dice, pero Mariano Rajoy se negó a... Ese debate lo planteó Rosa Díez en el Congreso y Mariano Rajoy la insultó como era su costumbre. Habla dentro, bueno, pues... Ese debate lo planteó UPyD exactamente como una prima de mayorías para evitar la dependencia del separatismo. Es que Rajoy estaba en contra. Claro que está en contra. Rajoy estaba en contra de moverse. O sea, el estado natural de Rajoy era la hamaca. Así está España como está. Pero bueno, llama la atención que lo establece como una de sus prioridades en el nuevo ciclo que ha comenzado. Que por supuesto, todo el mundo va a entender que es una manera de no depender de Vox cuando no tiene más remedio que depender de Vox legalmente, políticamente y moralmente. Lo cual demuestra que no entiende nada. En otro momento lo hemos escuchado antes. Dice que quiere recuperar los votantes de Vox. ¿Cómo? ¿Pactando los jueces con el PSOE? Haciendo la lista más votada de estas chorradas. Yo creo que el PP tendría que entender de una forma... Yo entiendo que el señor Rajoy quiera cambiar el sistema electoral. No, Rajoy no, feijó. Perdón, feijó que quiere cambiar el sistema electoral. No, no, ha sido un error muy acertado. Me temo que nos está pasando a todos muchísimo últimamente. Sí, sí, sí. Quiera cambiar el sistema electoral, entra dentro de lo legítimo para un político y además no es ninguna tontería. Pero lo que no se puede hacer es dar una caracterización tan general sin definir en concreto en qué consiste este cambio. Porque es que decir simplemente la lista más votada es aceptar que según qué condiciones se creen situaciones de ingobernabilidad absoluta. Porque puede en hipótesis, estamos hablando de hipótesis, pero una ley opera siempre en hipótesis, no en caso concreto. En hipótesis puede producirse el caso de que una lista más votada sea rechazada por todas las otras listas. Y que entonces tengas por ley al alcalde designado por ser la lista más votada, pero que no pueda gobernar nunca porque todas las demás listas le bloqueen absolutamente todo lo que haga. No puede ser. Es que además es una ocurrencia, primero, tan antigua, segundo, tan socialista. Ayer Paco Rosel repasaba cinco veces, ha pedido el PSOE la lista más votada cuando le ha convenido. Desde las primeras elecciones municipales democráticas que se dijo eso, cuando llegó el momento y vieron los socialistas que no eran los que habían ganado por mayoría absoluta, porque UCD tuvo grandes resultados, pactaron con los comunistas a los dos minutos y, por supuesto, de la lista más votada se olvidaron. El problema de la lista más votada para la derecha siempre ha sido, para lo que ha sido tradicionalmente el PP, que ellos no tenían con quién pactar. Es decir, la realidad que pasaba es que en cualquier ayuntamiento el PP sacaba el cuarenta y tanto por ciento de los votos, pero nosotros sumaban un más confejante. Andalucía. Pero ahora que tienes con quién pactar, en lugar de pactar con ese que tienes con quién pactar, y sobre todo en lugar de entender de una puñetera vez que ese pacto a ti te conviene, no es que sea necesario, no, no, es que te conviene, nos vienen con las chorradas de la lista más votada porque no quieren depender de Vox porque tiene... Yo, de verdad, es que no se pueden... A mí lo más grave de todo es eso, que no se pueden plantear un cambio electoral porque es lo que te conviene justo en este momento, porque no sabes dentro de cuatro años cómo va a estar la cosa, no sabes cuál va a ser la necesidad del país, y no se pueden hacer las cosas así. Esa es la historia que no se puede cambiar de sistema electoral en función de cómo voy a obtener yo más escaños. Eso es una locura. La ley electoral es una cuestión de Estado, y hay que plantearlas siempre en los términos de la gobernabilidad de un país. No puedes decir, es que si cambio esto voy a ganar la selección. Todas las leyes electorales... Eso es profundísimamente inmoral, es un disparate. En el mundo, digamos, varían entre la mejor representatividad, es decir, que todos los que votan estén más o menos representados de la mejor forma posible, y la mejor gobernabilidad. Y eso es lo que tienes que buscar. Y en ese eje resulta que la española no es tan mala. Y luego el comportamiento decente, por ejemplo, financiar los partidos legalmente, no robar. O sea, estamos a punto de ver los juicios de los ERE, que es la mayor empresa del atrocino político en la historia de Europa Occidental, y probablemente oriental. O sea, nadie ha robado tanto como las izquierdas en Andalucía, con grandes mayorías absolutas. Y listas más votadas, cuando no tenían mayorías absolutas. Bueno, reconoceréis que el asunto es interesante. Ya lo avanzabas tú en tu columna de hoy en El Mundo, Federico. Así que, bueno, son cosas... Bueno, por lo menos el debate lo anima. Bueno, sí, pero el debate de fondo, que es que el PP, mejor dicho, que Feijóo, no quiere gobernar con Abascal. Es que no quiere gobernar, que prefiere... Es que él cree. Es que yo le he dado vueltas, porque siempre he tenido a Feijóo por inteligente. Más, una de las cosas, no sé si tú has hablado con Feijóo, tú hablas con él... Personalmente no. Y siempre dices, ¿y por qué la gente no tiene este nivel? Porque es verdad que es un tío que tiene un nivel a la hora de hablar contigo, que no lo tiene prácticamente nadie ahora en la política. No, no permite comparación con ningún político de la derecha actual. Bueno, pero luego lo que dice... Dice, pero vamos a ver, pero vamos a ver, Pepito, pero ¿de qué me estás hablando? O sea, que tiene la posibilidad de ser presidente con Abascal, y tú lo que quieres es que Sánchez te deje gobernar a ti. ¡Sánchez! Que no te va a dejar gobernar. Por supuesto que no. Y que si gobiernas te va a generar una conflictividad social brutal para que no puedas gobernar. Pero si es que les conviene gobernar con Vox... Si es que es un pedir el voto para Vox. Es decir, si yo quiero que gobierne Feijóo, la única manera va a ser votar a Vox, porque a ver si luego se echan van los del PSOE. Bueno, pero reconoceréis que el debate lo anima bastante, ¿no? Bueno, el debate sí lo va a animar muchísimo porque a los periodistas nos encanta. Vamos a recomendar el Colace, el Federico, aquí se lo enviamos hoy. A todos los niños y padres y profesores espiados en Cataluña por esa banda de la camorra que ahora dice que los espían. Porque un tío de una universidad extranjera dice que ha hecho un informe que estaba colgado hace meses ya en una cosa que se llamaba Catalangate. Que estaba hecho antes de que saliera el informe y ya estaba preparado y que eso es como si el Minder este, Tinder o Funder o como se llamara. Rafael Minder, sí. El petardo este de que mentía en el New York Times sobre el procés golpista. Eso era el New Yorker, ¿no? No, no, el New York Times era... No, digo lo de la información. Sí, fíjate el New Yorker. O sea, cuyo lado el Vanity Fair es... No, le fíjate. O sea, bueno. Pero la cuestión de fondo. Están espiando a cada niño en el patio del colegio y dice que los espía esta gentuza. Pues para todos esos niños y para sus familias. Y para sus familias. Venga, Zolacell. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, siempre vengo a hablaros de salud, pero hoy querías daros otro enfoque. Una salud que yo creo que debería cuidarse cuando está bien, cuando nos encontramos radiantes. Una salud desde un punto de vista preventivo, que es lo inteligente. Y para poder adelantarnos, aquí contamos con uno de los suplementos más potentes del mercado. Para luchar contra los radicales libres, para enfrentarnos al envejecimiento prematuro que asoma muy temprano, allá por los 35 años, cuando somos todavía unos chavales, pero cuando empieza a decaer la producción de colágeno. La forma más potente e inteligente de reforzar la producción de esta proteína, y que lo noten los tejidos, los de dentro y los de fuera, es Colacell Antiox de Mundo Natural. Lo hace tan potente y efectivo su composición en pérdidos bioactivos de colágeno, ácido hialurónico, antioxidantes como el resveratrol, el extracto de granada y la vitamina C, que contribuye a la producción endógena, esto es muy importante, endógena de colágeno. Consulten con su dietista, farmacéutico, llamen al 914460000, o si prefieren, en internet, www.parafarmaciamundonatural.es. Mundo Natural. Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Losantos. Vamos con esa hipoteca senior que es fundamental, porque hoy vamos a conocer los datos de la producción industrial, que es siempre el indicio de por dónde va la economía. Lo último que sabemos es un aumento del 40%, aunque luego en los productos no sea el 40%, con que sea el 20%. La inflación se ha comido las pensiones de la gente, los planes que tenía. Decir, bueno, yo voy a vivir con este dinero, tengo para un buen pasar. Se acabó el buen pasar. No, no, no. Hipoteca senior. Hipoteca senior te permite mantener la propiedad de tu vivienda, no la vas a perder, esto es lo principal, y vas a recibir una renta todos los meses que te va a ayudar a vivir dignamente, lógicamente, y como te mereces después de haber estado trabajando toda la vida. Vamos a dar ese número de teléfono donde se pueden informar de forma gratuita sobre esa hipoteca senior, 900-800-864-900-800-864 o en hipotecasenior.es, Federico. Bueno, hacemos una pausa y vamos a ver si conocemos ese índice. Recuerdo, porque eso pasó cuando el famoso debate de Pizarro y el pirata, Pizarro dijo la verdad y la gente no lo quiso creer porque era más fácil creer a Solves que ya llevaba el parche del pirata, o sea, era evidente que era un fascineroso y que estaba mintiendo, pero la gente prefirió la mentira. Bueno, luego lo pagó bastante caro. La verdad suele ser muy desagradable, don Federico, por eso en política suele triunfar tan fácilmente la mentira. Exacto, decía que... 47,7% me está diciendo ahora mismo el Fernando Quintero, 47,7%. O sea, estamos hablando casi que han doblado, o sea, que han subido un 50%, doblarse de un 100%, un 50% los precios, que eso es la base, la industria es la base, a partir de ahí viene todo lo demás. Es como el avance, ¿no? La nota... Bueno, una pausa para recuperarnos. Es la mañana, es radio. Bueno, el tiempo ya digo que está muy agradable, para que pasea el viaje tranquilamente por el centro de Madrid. ¿Cómo está Madrid cuando está? Oh, con esa luz maravillosa. Ese cielo. Oy, 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 oy. Bueno, 20 grados de pasear, ni siquiera calor, o sea, lo justo. La máxima en Murcia, 25 grados, y la mínima, un gradito en Palencia. Repsol te ha ofrecido la información del tiempo. Ahora, por ser cliente de Repsol, tienes un descuento de 30 céntimos por litro en carburante. Consíguelo hasta el 30 de junio en cada repostaje que pagues con Wilde o Solred, sin límite de litros ni de importe. Con otras formas de pago, el descuento será de 25 céntimos por litro. Incluye la bonificación del gobierno y el descuento adicional aportado por Repsol. Infórmate en Repsol.es. Bueno, vamos allá, Luis Fernando Quintero. Bueno, primero cuéntanos cómo está la nerviosa bolsa de valores. Y luego vamos al dato terrible de hoy. Pues la bolsa en este momento está absolutamente plana, 0%. 8.652 puntos para el IBEX 35. Recordemos que la semana pasada estuvo tocando los 8.800. Está más moderada que entonces. 8.652 puntos como te cuento para el principal indicador de nuestro mercado. Bueno, y vamos con ese dato de la producción industrial que es siempre el referente básico. De hecho, suele adelantarse un año o dos a lo que luego son las grandes caídas, tanto en la producción como en el empleo. Bueno, pues ese dato de producción industrial roza el 47%, 46,6% es el índice de precios industriales que ha marcado y que corresponde al mes de marzo. Hablamos siempre en tasa interanual. Es la subida de precios que ha soportado la industria en este último año. Para que nos entiendan los oyentes, aquellos que se dedican a fabricar y a construir y a producir los bienes y servicios de los que todos disfrutamos y cuyos precios han aumentado según el IPC un 10%, bueno, pues esa industria está soportando un incremento de precios ya de cerca del 47%, muy cerca del 50%, es decir, pagan un 50% más de lo que pagaban hace solo un año. Para aquellos que piensen que la producción industrial siempre está muy por encima de la inflación, decirles que en febrero de 2001 la inflación de la industria, los precios industriales estaban en el 0,6%, no en el 46,6% que nos marcan este mes de marzo. Hemos conocido hoy el dato según el INE y que efectivamente avanzan lo que puede seguir siendo una subida todavía mayor de los precios de la que hemos registrado en el mes de marzo. Muy bien, y por supuesto proyectos para rebajar el gasto público dado que no va a haber con qué pagarlo, por supuesto ninguno. ¿Ministerios? Ministerios por docenas, venga ministerios, será por ministerios y venga de gasto. Y luego siempre sale la cascarriosa diciendo, es que quieren acabar con la sanidad y la educación pública, no queremos acabar con el Ministerio de Igualdad y con tu pelo, ese pelo frito que lleva, que tiene, bueno, en fin. Bueno, en las últimas semanas, Federico, hemos conocido el contenido de esos dos reales decretos sobre las enseñanzas mínimas en la ESO y en bachillerato. La verdad es que la carga ideológica lo impregna absolutamente todo en ambos proyectos. La semana pasada la ministra de Educación ofrecía una entrevista en Radio Nacional de España y era realmente insólito tanto la pregunta que le hacía el periodista como la respuesta. Realmente parecía que estábamos en el mundo al revés. Le preguntaba al periodista, ¿no será cierto que ustedes van a emprender acciones contra aquellas comunidades autónomas que se rebelen contra la LOMLOE y hagan repetir a los alumnos que no saquen un 5 o que tengan varias asignaturas suspensas? Y la ministra le respondía, por supuesto, sobre la LOMLOE no hay ninguna ley regional ni provincial y si un alumno saca un 5 o menos de un 5 y suspende o repite varias asignaturas nosotros estaremos ahí para defenderle a todo tan absurdo, tan surrealista, ¿no? Tanto la pregunta como la respuesta que dicen, madre mía, hasta qué punto hemos llegado, ¿no? Rodillas y la pregunta de rodillas, como es costumbre, y la respuesta propia de una déspota y letrada. ¿Qué es lo que tenemos? Tenemos el despotismo sin ilustración. Sí, es una especie de dadaísmo que se ignora a sí mismo. La verdad es que si por lo menos estuviera haciendo un chiste y lo supiera, tendría gracia. Pero no, es una dadaísta que se ignora. Ahora, usted imagínese que está usted en un hospital, resulta que tiene usted una fiebre elevadísima, toda la familia preocupadísima, este se nos va, este se nos va, llega el médico y dice ¡Ah, que tiene 40 de fiebre! Nada, hombre, esto lo solucionamos inmediatamente. Agarra el termómetro, lo tira por la ventana, agarra el cuadro de temperaturas, lo tira por la ventana, ¡ya no hay fiebre! Exactamente. ¡Está estupendo! Pues más o menos, más o menos, sí, lo has explicado perfectamente. No, es exactamente eso. Pensamiento mágico. Pensamiento mágico. Dice, ya no hay nadie. Las notas... Dice, hombre, si miras, sí hay. No, no hay nadie. No hay problema. Las notas no son más que el cuadro sintomal del paciente. Evidentemente. Si tú las tiras, se acabó. El otro día había una... Creo que era secretaria de Estado, pero no estoy seguro, que decía en Twitter, atacaba a los negacionistas de la reforma educativa, literalmente. Que utilizaba esa expresión. Y decía, solo en el primer año, el número de repetidores ha bajado del 20 y no sé cuántos por cien al 24. No, no, y al cero. En Cataluña al cero. Nadie va a repetir. ¿Para qué? Si van a probar todos. Bueno, Vanessa, ¿alguna ultimísima novedad? Bombardeado Sánchez algo. ¿Pasa alguna cosa rara? Bueno, el gobierno Federico sigue dando explicaciones por el supuesto espionaje a los golpistas catalanes. Félix Bolaños continúa compareciendo y lo ha hecho en la radio catalana y también en la televisión pública. Así ha reiterado que van a desclasificar documentación y también abrir la comisión de secretos oficiales a todos los grupos. Confían que van a ser responsables y que van a cumplir la ley que obliga a no desvelar la información sensible que se maneja en esa comisión. La reunión de ayer, que ya el mero hecho de sentarse y de hablar es importante porque fíjese cómo estaba Cataluña hace unos años, todo el mundo mirando hacia otro lado de espaldas, sin mirar, sin sentarse, sin verse los ojos y comprenderse, entenderse, hablar, dialogar. Nosotros ayer lo primero que hicimos fue dialogar, fue intentar entendernos, fue poner encima de la mesa propuestas y medidas. Y eso ya es importante. Oye, se ha vuelto loco, Félix. Yo lo he conocido y no es así de tonto. De verdad. O sea, hace unos años empezó el golpe de Estado que finalmente se produjo con la proclamación de la República y desde luego menudo diálogo. Llamaron a todos los países a reconocer la República Catalufa. Después la suspendieron y huyeron debajo del capó de un coche. Pero, ¿qué dice? De verdad, Félix Bolaños no es así. No se miraban a los ojos. ¿Has visto, por cierto, la fotografía de Bolaños y Villagrá ayer en Cataluña? En una mesa que trataba de emular la mesa de Putin y Macron, pero que era muchísimo más cutre eso, ¿sí? Sí, claro, claro. Probablemente no era de fabricación española. Sería de aglomerado. Sí, sí, seguro, seguro. Seguro que es de piqué. Ahí sí que se veía. La pondría piqué. Ahí sí se miraban bien a los ojos. Sí, sí. Bueno, y aquellos golpistas de los que hablabas, Federico, supuestamente investigados, fueron indultados. El gobierno ahora pone todos los mecanismos a su disposición. Pese a que, como Bolaños mismo ha dicho, no a todo el mundo le interesa esta polémica. Y es cierto, a muchos españoles seguramente les interese más el precio de la luz y del gas. El presidente de Argelia ha acusado expresamente a Sánchez de romper las relaciones de una forma inadmisible. Y esto es lo que ha respondido el ministro de Exteriores, José Manuel Álvarez, en Onda Cero. Mire, yo no voy a alimentar polémicas estériles, pero España ha tomado una decisión soberana dentro de la legalidad internacional. Y no hay más que añadir. Y de todas esas declaraciones, con lo que me quedo es con lo que llevamos semanas diciendo, la garantía total del suministro de gas argelino a España y el respeto escrupuloso a los contratos internacionales que tienen nuestras empresas con el gobierno argelino. Suministro de gas, sí, pero no ha dicho a qué precio. Con otro gorro. ¿Qué es lo que se está negociando? Pero qué dice. Pero si nos hemos cargado el mandato de la ONU. ¿Cómo que la legalidad internacional? Pero si acaban de decir que Italia va a ser el sujeto preferente de la venta de gas. Si ya han dicho que nos van a subir el precio. Y se queda una decisión soberana. Arrastrarse ante Mohamed es una decisión soberana. Este tío, otro que pasaba por listo. Y termino, Federico, dos apuntes en tribunales. Hasta ahora los exconcejales de Ahora Madrid, Elia Mayer y Sánchez Mato, se van a sentar en el banquillo. Están acusados de malversación por encargar dos informes externos sobre el convenio para la celebración del Open de Tenis durante la alcaldía de Alberto Ruiz Gallartón. Y a las doce y media, Luis Medina y Alberto Luceño van a comparecer también en sede judicial por el caso Mascarillas en el que el ayuntamiento, recordamos, se presenta como acusación particular. El luceño que era del PSOE. Tenemos unas cuantas citas hoy en los juzgados. Sí, y lo más importante es lo que han dicho los fiscales contra Dolores Delgado, que es ilegal todo lo que está intentando. Bueno, pero has de saber, Rosana, que Isabel y yo hemos estado conferenciando este fin de semana desolados, nos sentíamos engañados, no podíamos pasar por la puerta de Alcalá. Ella lo intentó por la puerta de Toledo, tampoco, no había manera. Terrible, yo me fui a las ventas, no podía entrar tampoco. Pero ¿por qué? Porque éramos unos sastados, porque nos han puesto los cuernos. Será, pero será... Nos han engañado. Sí, bueno, pero serán... Nos han engañado además los dos. De forma metafórica, ¿no? Bueno, no sé yo. No sé por qué, como nos mojamos tanto, ¿verdad? Pero hemos tratado de salvar a la familia Flores Moreno. Hemos defendido algo a Moreno. Hemos dicho que Marta Riesco es una equivocada de la vida. Equivocada de la vida, pero si ha hecho así y ha aparecido el maromo. Lo tenía clarísimo. Lo hemos visto en la tele. Nos han engañado diciendo que habían reñido. Era mentira. Era una trola. Se fue a la Junta de Accionistas de Mediaset. Sí, le escuché. Insultó a la empresa de la novia. Veinte minutos. Bueno, resulta que no. Ahora está otra vez saliendo en Mediaset. A ver si se fue a la Junta de Accionistas de Mediaset habiendo cortado o haciendo que había cortado con ella para perjudicarla lo más mínimo. A ver si Basile le pasó un sobre a Marta. Es que yo ya, cualquier teoría, cualquier teoría me sirve. Es que yo creo que han hecho una especie de paripé que ha durado una semana y media. La Semana Santa mediante para que él pudiera estar con los niños explicándolo de una forma sencilla. Ella se ha hecho famosa porque ha lanzado el disco. Parece ser que se ha hecho personaje, dos colaboraciones mínimo semanales y él en la Junta de Accionistas dándole caña a Telecinco que no hubiera quedado muy bien que le hubiera dado caña a Telecinco con su novia sentada en el plato cinco minutos antes. ¿Cómo sonreía ella? Como diciendo, aquí mando yo, aquí mando yo. Nada, Federico, lo siento. Tengo una gran decepción con este asunto porque la verdad es que nos la han colado. Creo, creo que nos la han colado. Nos han engañado vilmente. Ya te digo, mis propias teorías. Solo nos queda una. ¿Cuándo empezaron a engañarnos? Ah, bueno, claro. Esta es nuestra venganza. ¿Cuándo empezó esto? Y además Marta tiende a amenazar, Marta Riesco, porque el otro día respondió a Chabelita. Va camino de ministra del PSOE. Bueno, no sé yo qué decir. Perdona, de menos nos ha hecho Dios. Yo creo que tiene más niveles. Bueno, Viviana ha ido, empezó con el flamenco. A flamenca esta no le gana. Lo que es levantarse a las cinco de la mañana, de lo que tanto presume. O sea, cosa que otras muchas no hacen. Bueno, pues esa es la historia de este fin de semana. Encima, él ayer estaba en Málaga otra vez celebrando con la familia de un brazo de su madre y al otro brazo Olga Moreno. Es decir, pero luego hizo una mini rueda de prensa improvisada para decir que está muy feliz y que, ¿por qué te vas a llevar mal? Como diciendo, yo ya me he llevado mal con una ex, ¿por qué me voy a llevar mal con otra? No, con dos. ¿Por qué me voy a llevar mal con dos? Claro, también es verdad. Porque hay que recordar que Marta Riesco, Riesco, fue su ex la semana pasada. Sí, también era. Que yo no lo sé ahora ya, de verdad. Yo ahora creo que no fue su ex. Ella lo dijo. Hemos roto, se acabó. Ahora cuadra esa información que dimos aquí en Exclusiva. ¿Te acuerdas que dijimos que estaba el martes de Semana Santa en Madrid? Pues a lo mejor era todo una pose y estaba en Madrid con ella y no lo sabemos. Pues mira, Federico, yo qué sé. La verdad es que como lo hemos visto todo, hoy vienen Bea y Carlos Pérez Jiménez. Estoy deseando saber su versión o su opinión sobre lo que ha ocurrido. Pero es un golpe muy duro. Sí, y luego Ana María Aldón. Ayer tuvo que dar explicaciones de que no ha ejercido la prostitución. Bueno, esto es el colmo, tener que explicar estas cosas, primero, no se debe. Y segundo, ¿esto qué es? Y si es así, ¿qué? ¿De verdad tengo que salir en un programa a explicar lo que he hecho para ganarme la vida? Oiga, señora. No, pero es que ya, pero esta mujer no está... Sí, ya está, se está empezando a hacer otra equivocada de la vida. Nunca, exactamente, una equivocada de la cadena. Sí, eso es. Bueno, bueno, pues vamos ya porque esto es muy duro. Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos.